¡Buenísima! Hay un mensaje para mí, señor Fondo. ¿Qué, Pacho? Está recortando tu señor, ¿te quiere decir algo? ¿Qué? ¿Perdón? ¡Buenísima! Ay, a ver si me hace de almorzar o de comer. Que lave la ropa. Él es el que hace de comer, amiga. Ya se tenga la comida hecha ahorita que viene. Lo podré llevar a mi casa. ¡Ay! ¿Por qué se puso como tomate, Remy? Me hacieron mucho calor. Porque siempre soy yo la que hace de comer. ¡Ah, claro! ¡Ay, mate! ¡Ándale, sí! ¡Ándale, mija! ¡Atraviésate! Este es un programa de televisión. Somos un concepto de las mañanas. Es televisión en vivo. Es lo que pasa. Triana es un concepto estilo Chema Talín que se atraviesa. ¡Se abre una vacante! ¿Pueden salir en la tele? No es así. Pásale, pásale. A ver, que pase para no firmarle sus prácticas. Oye. Oye, vaya. Pero pásale sencillo para que te vean bien ya. Para que te vean bien. ¡Ándale ya! Que no te vean así. ¡Que baile! ¡Eh! 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 ¡Ah, órale! ¡Ah, no le pierdas! ¡Eres penoso! Mario, cualquier excusa para sacarlo a bailar. No, pues es que para que el muchacho se aliviane porque está muy tieso, para que vean que si viene a hacer las prácticas, anda muy tronco, que si viene a hacer las prácticas y no anda de fardero en cualquier supermercado. Y que sepan que aquí se practica de todo. ¡Ah, sí! ¡Ah, hablo! ¡Hablo por ti, yo! Mejor, ¿sabe qué? Y nos estamos descontrolando mucho. ¡Qué rico! Es momento de mandar saludos a la gente que nos ve siempre. Es momento de decir... ¡Hola, Coahuila! ¡Mira, hermosa, Coahuila! Y yo quiero aprovechar la superoportunidad que me está brindando Azteca Noreste para mandarle saludos a toda la gente de Allende, Coahuila. Besos, abrazos, caricias y demás. Yo le quiero mandar un fuerte abrazo y muchos besos a toda la gente linda de Cuatro Ciénegas. ¡Venga, todos bailando! En Coahuila nos aman, específicamente en Piedras Negras. Besos y abrazos. Y ahora me toca a mí, mi primer saludo. Yo soy invitada de hoy y mi saludo especial es para Parra, Coahuila. Un beso para toda la gente hermosa. ¡Ay, no, no! Yo quiero mandar un saludo bien grande. Orondo, feliz, mi tierra. Quien me vio nacer mi patria. Nací en el Hospital San José. Súper espectacular. Cochipili 1, Cochipili 2. ¡Qué herra, mi amiga! Yo no. Pues la verdad, estamos en Inter, pero yo sí soy en el Hospital Pino. Entonces, un beso enorme a toda mi raza de Monclobita la Bella. Que me vio nacer a mí y a Susana Zabaleta. Para dar una cita bonita de Torreón, besos, abrazos y caricias. Y pronto nos vemos en Torreón. ¿Qué opción? Oye, qué creativo. ¿Cómo que nos vemos en Torreón? Sí, voy a ir a la apertura de una nueva escuela a Torreón. La tira distinto. Si también estudiaste, ¿qué ejemplo puedes dar? ¿A qué te pasa? ¿Qué escuela, Remy? No, si es un buen chef. Si hay mucho que aprender. Pero eso no significa que haya estudiado. La próxima vida, domingues. Próximamente nos vemos en Piedras Negras. Están a cruzar a Líos Vaz, Texas. ¿Te contrataron para qué? No, voy a ir a contar las Piedras Negras. No sabemos dónde vamos a estar. Oye, saludos a toda la gente que nos está viendo. Quédese porque es el mejor programa matestino. Mamá, próximamente nos vemos en Matamoros, donde voy a ser el inaugurador de una escuela de colmetología. Ahí nos vemos, chicas. Próximamente nos vemos en Cerquillo. ¿Vas a ir? Sí. ¿Qué vas a hacer? Voy a dar placer. Y felicidad. Saludos a Mujer Luna Bella. Te amo, mi amor. Ay, no escuches. Tú eres buena. Por favor. Tú sí escuchas. ¿De por qué vine aquí? ¿En qué burro él estoy? Perdón, dice que se salió de allá para venirse algo mejor. Vamos con esto y regresamos con más de... Aquí sí nos cuidamos. ¡Cada mañana! ¡Cada mañana!